300.000 botellas de renombre y prestigio, Vega Sicilia, esa será la producción anual de la firma vallisoletana en la Rioja Alavesa. La bodega estará en Samaniego, solo faltan los permisos medioambientales, pero la construcción estará finalizada antes de acabar el año sobre una superficie de 4 hectáreas y media. La inversión se elevará a los 26 millones de euros. Su denominación será Benjamin de Rothschild, Vega Sicilia. Porque de la mano de Vega Sicilia llega a la Rioja otra leyenda, el Burdeos. Se trata de la culminación de un proyecto compartido por dos de los grandes de la enología que comenzó hace 14 años. Ambas bodegas se aliaron para producir en la Rioja. Adquirieron viñedos cerca de Samaniego, en San Vicente de la Sonsierra, y alquilaron una bodega en Leza. 12 años después han comercializado sus primeros en Rioja. Ahora Vega Sicilia culmina el proyecto con la construcción de su propia bodega y sede en Samaniego y el anhelo de la firma vallisoletana de implantarse en la Rioja.